5, 4, 3, 2, 1 Regresó con éxito la carrera San Isidro 15K, la más longeva de Saltillo, en su edición 45 y tras dos años de ausencia, reunió a 2,700 corredores en las inmediaciones del Estadio Olímpico. Desde muy temprano y con el calentamiento previo, se realizó una breve ceremonia previa al disparo de salida para tratar de descifrar los mejores tiempos de los saltillenses y también los kenianos que se dieron cita y que acapararon las primeras posiciones en varonil y femenil. Antes, Ricardo Sandoval, director de Relaciones Institucionales de Grupo Industrial Saltillo, nos habla de la importancia del regreso a esta competencia. Estamos muy contentos y muy felices de poder reactivar esta carrera tradicional acá en Saltillo con su 45 aniversario. Agradecerles mucho su participación y el que se hayan mantenido activos y el que hayan participado. Vimos las sonrisas desde que llegamos desde la zona de calentamiento. Todo el mundo muy feliz. Y pues bueno, seguir que este sea el primer paso para muchas carreras que vengan más. Se sigan preparando y los esperamos el próximo año con mucho entusiasmo. Y con un gran entusiasmo, los corredores devoraron el recorrido extenuante de 15 kilómetros. Los primeros en cruzar la meta fueron el keniano Geoffrey Kenessi con 45 minutos y 45 segundos para ser el más rápido. Detrás de él vinieron un par de mexicanos, hermanos por cierto, Javier y Everardo Moreno, quienes cruzaron en segundo y tercer lugar. Mientras que la primera mujer en cruzar también fue una keniana Beatriz Gezagua se quedó con la primera posición. El segundo sitio fue para Argentina Valdepeñas y en el tercer lugar y como mejor saltillense ahí apareció Fernanda Solís Basaldúa. En los hombres, el que se quedó con la categoría de mejor saltillense fue Edgar Quintero, quien sacó la casta y terminó dentro del top 5 con un tiempo de 47 minutos y 51 segundos. Fue así como se llevó a cabo una gran competencia donde los corredores seguramente mejoraron su marca personal. Todavía con algunos detalles en tema de protocolos COVID, esperando que para el 2023 se pueda realizar ya con un mayor número de participantes. Con imágenes e información para RCG Media, Jimmy Morales.